Manuel, ¿qué rol han jugado sus hijos primero y sus nietos después en la aceptación o crítica o comentario de sus creaciones? Bueno, en parte sí y en parte no, porque como son un interés parcial, porque siempre van a estar a favor y a veces por compromiso, yo los observo y sobre todo si hay crítica es lo que mejor me construye, porque los demás supongo que por afecto o por eso van a estar a favor. Y eso no, a mí me construye mal la buena crítica y le presto oídos, digo, si algo sale mal es porque no llegué a determinado punto. Entonces trato de estudiarme en dónde he fallado o dónde no he llegado. ¿Le bajaron el pulgar alguna vez a algo que haya hecho? No, pues no se atrevieron. Pero su sello seguramente lo han dejado, porque por ejemplo una hija suya fue la que creó el logo de la Fundación Favaloro. Una cosa tan creativa, ¿no? Sí, la 2F, Fundación Favaloro. Eso fue cuando yo me operé de corazón hace ya 30 años, que era un genio. René Favaloro era un hombre que era otro artista cirujano. Él se reservaba, lo quiero mencionar acá porque a lo mejor él no lo transmitía. Él se reservaba en cada operación de corazón, los bypass, la costura de las dos venitas o arterias que suponían que estaban obstruidas. Y salía de un quirófano y entraba en otro. Y en una mañana se hacían 5 o 6 operaciones, mientras el resto del equipo le hacían todo el resto de la operación, abrir el esternón, el funcionamiento con un corazón artificial, etc. Pero él, como él decía, mi madre era costurera. Y yo heredé esa habilidad. ¿Cómo la influencia de lo que hace un padre a veces puede influir en una decisión profesional? Su madre pintaba, ¿no? Mi madre pintaba, siempre heredamos algo. Por eso es que es tan importante la familia. Y yo, por ejemplo, en todos mis personajes son muy familiares porque creo que el núcleo de toda sociedad, en respuesta a lo que usted me preguntó sobre religiones, la base de todo es la familia. La sociedad se construye con muchas células, pero familiares, bien constituidas. O sea, donde no importa tanto el nivel económico, sino el nivel afectivo, el cariño que se le tenga, el valor que se le dé y las oportunidades que todo padre pueda dirigirle a sus hijos. Bueno, vamos a terminar el programa, empezando con el juego final. La pregunta final, a ver. El juego tiene esta pregunta hoy. ¿Cree que los trabajos de García Ferré deberían tener más espacio en los medios? ¿Sí o no? ¿Cree que los trabajos de García Ferré deberían tener más espacio en los medios? ¿Botón verde? Sí. ¿Botón azul? No. Vota la tribuna. Tres segundos. Cuenta regresiva está terminando. El porcentaje nos va a decir que sí en un 93%. A ver el panel. Silvia. Bueno, yo creo que sí, me sumo al 93%, porque creo que García Ferré es lo que podríamos definir como un creador en el sentido más literal y más cabal de la palabra. Creo que esto es lo que ha hecho desde hace, bueno, más de 50 años para, digamos, regocijo de muchas generaciones. 60 años desde que apareció Pipi y yo, ¿no? Y creo que hay una frase de Chaplin que me parece que García Ferré ha hecho suya que se pregunta si acaso hay algo más real que las ilusiones. Creo que esto es lo que ha transmitido. Y me gustó mucho también una frase que incluyó en la carta de despedida de Antiojito, en la cual agradece a los que lo han amado porque lo han hecho feliz y agradece a los que no lo han amado porque lo han hecho fuerte. Creo que es un lindado. Fernando. Bueno, yo me he dado cuenta que me gustaba mucho Petete, pero que no es lo mismo verlo con el señor al lado que con Gachi Ferrari. La verdad, se me cayó un poquito. Hay una diferencia. ¿Qué va a ser? Es lo que hay. Bueno, yo creo que... No hay otra cosa, como decía el cura. Hermoso verlo con su papá. No, no, con él sí, ¿no? El señor, que era las manitos atrás. Ah, bueno. Señor, sí. Manitos. Bueno, este... La verdad que yo creo que no se tiene dimensión de lo que es el señor García, Manuel García Ferré, es el talento que tiene a nivel, reconocido a nivel mundial, no sé si lo terminamos de tomar conciencia. Y la Argentina tiene una gran tradición del dibujo, muy buena, muy grande. Y él siguió a un dibujo histórico que hizo Dante Quinterno, UPA, dedicado con el tema de UPA, que además yo veo algo de Dante Quinterno en el comisario, esos bigotes, esas cosas del campo lo veo en el comisario, y él después hace un gran largometraje que es Mil intentos y un invento, que es en el 60, y que crea una revolución con el dibujo, con un talento y una capacidad increíble. Bueno, y por último, como periodista que soy, un hombre que donó un colegio porque le iba bien a fines de los 90, y cuando tiene que cerrar anteojito tiene la previsión de poder indemnizar a toda la gente que trabajaba con él, es un gremio que tiene una indemnización muy alta, y que nadie se haya quedado mal con usted, la verdad, es para sacarse el sombrero. Hay pocos empresarios así. Cecilia, yo creo que la paz que transmite Manuel García Ferré, tiene que ver con ese enorme privilegio que es saber de toda la vida lo que uno quiere, lo que uno quiere hacer. Creo que eso es un enorme privilegio que genera artistas de este tenor, que además cada cosa que hizo quedó instalada en la memoria de nuestro pueblo, desde llamar cachabacha a cualquiera hasta el libro gordo de Petete, son todos conceptos que ya forman parte del folclore de nuestra cultura. Así que es un gran artista y toda su postura transmite eso, el saber quién es uno y para qué vino al mundo. Bueno, el programa necesita un remate, ¿no? Una síntesis. Usted de eso sabe mucho, porque lo ha hecho, pero no lo va a hacer ningún personaje de lo que usted cree, lo va a hacer Papitus, el padre de los personajes. Agradecer esta oportunidad que me ofrecen de poder comunicarme con toda la audiencia y el compromiso que he tenido siempre de tratar de hacer lo mejor posible lo que hago, sentirlo por vocación, ser auténtico. Y siempre he trabajado rodeado de equipos muy buenos y la prueba la tenemos en la última película, que me rodeé de artistas tan nobles como Soledad Pastoruti, como Perú Salsuero, como Pérez Agüero, como director de animación, como Néstor Montalbano, director de filmación. Está el chaqueño. El chaqueño Palavichino. También darle un recuerdo a Carlito Balá, que es muy querido. En fin, una serie de figuras que... Capusoto. Que Capusoto. Que hacen a lo nuestro. La película Soledad y la Arigücho es una película totalmente diferente a las que hay en este momento. Es una película sentida, muy nuestra, no competitiva, como alguien me dijo, ingenua, pero gracias a Dios que es ingenua, porque hay tanta violencia y tanto que yo prefiero sembrar humildemente tranquilidad y paz y no echarle más leña al fuego. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Manuel García Ferré tuvo la palabra esta noche. Nos vemos la semana que viene. Chau. ¡Qué más! ¡Arreglas! ¡Aplausos! ¡Aplausos!